La feria de pastelito es uno de los beneficios mayores que hacemos para recaudar fondos, así que tenemos prevista la feria para el sábado 14, como venimos acostumbrados, la entrega a partir más o menos de las 9 de la mañana, y bueno, el que quiere comprar está invitado para, aparte de comprarlos y saborearlos, para colaborar. La gente es muy solidaria, siempre colabora con nosotros, por lo menos. ¿Tratan de alguna manera de hacerlos mensualmente, periódicamente? Sabemos que hay un trabajo de todos los integrantes detrás de esto, que no es solamente la venta, sino después que es un día de trabajo para ustedes también. Así es, nosotros hacemos en los meses más fríos del año, el año pasado se comenzó en abril, y esta sería la última, que es el mes de septiembre, porque después ya con mucho calor es imposible también el cocinar, no solamente, quizás se podrían vender, pero hay que hacerlos. Entonces, lo hacemos durante esos meses de mucho frío, como te dije, y sí, es previa también la, digamos, la organización. Tenemos que preparar el salón, eso lo hacemos siempre los viernes, y bueno, todo lo que es primeramente el tema de qué cantidad comprar de grasa, porque la grasa es siempre nueva, fresca, de cada pastelleada, el dulce, de acuerdo a las docenas, y siempre estar pendiente también de cuántas docenas se han vendido, porque tenemos un plazo hasta jueves o viernes por la mañana para cerrar la venta. Exacto. ¿Qué promedio venden cada vez que organizan la venta de pastelitos? Y un promedio de 200, 220, 30, llegamos una vez a 40, 240. Bueno, vamos a ver ahora, algunos dicen vamos a comprar porque es la última, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Exacto. La última pastelía, ¿de qué costo van a tener en esta oportunidad la docena? Pero sabemos que también venden media para quien los quiera saborear. Sí, pensamos mantenerlas al mismo precio, porque los insumos nos han aumentado, como vino aumentando todo, pero lo vamos a dejar a 250 como veníamos hasta ahora. Bien, entonces para el 14 de septiembre. Exactamente, el 14 de septiembre a 250 pesos la docena, la gente puede comprar también media docena. Exacto. Hablamos al comienzo de todos los proyectos que ustedes vienen sosteniendo, que tienen que ver con el servicio en nuestra localidad. Y en relación a esto, bueno, ¿qué actividades estuvieron realizando en este último tiempo? Bueno, estuvimos haciendo algunas actividades, servicios, entrega de anteojos recetados, hemos entregado a distintas personas anteojos. Después estuvimos haciendo también, como tenemos desde la parte distrital, tenemos varias causas globales en el leonismo. Tenemos también la juventud. Entonces, desde acá, desde el Club de Leones, hemos pensado en la juventud. Hacer en la parte de la lectura, enfocarlos en la lectura para que el joven se instruya, se oriente y se cultive. Y hemos entregado un ejemplar de justamente un joven sancarlino, que es el autor de Esteban Balsa. Y, bueno, lo hemos entregado a las bibliotecas de las escuelas, comercio, la técnica, el instituto previo a avisarnos ahora la fecha. Lo hemos hecho en la biblioteca de San Carlos Norte y en la biblioteca del colegio. Así que es una manera de fomentar, como te dije, la causa global, la juventud. Nos encaramos por ese lado, para que el joven pueda abocarse a la lectura, que es algo que por el momento está un poquito no tan... Debido a la tecnología, viste que van dejando los libros. Somos conscientes que es así. De alguna manera uno tiene que seguir promoviendo lo que es la lectura. Exactamente, porque es una manera de cultivarse para crecimiento propio y además para expresarlo. Exacto. Esto se suma a otras actividades y acciones que han implementado y que tienen pensado para este último tramo, ¿no? También del año, en relación a esos proyectos. Sí, tenemos otros proyectos. Siempre lo que es concurso distrital, concurso literario. Estamos también encarando, que ya se encargó el cartel de la paz. El cartel de la paz también, que es algo hermoso, porque participan niños de las escuelas. Y bueno, después también otra de las cosas que estuvimos haciendo fue una reunión de zona, que asistimos a la localidad de San Jerónimo Norte. Eso es muy bueno también. Es una reunión donde nos encontramos leones de otras localidades y ahí pues expresamos nuestras experiencias. Aparte también fue a nivel instructivo, por las nuevas metas. Cada uno presentó también la planificación del periodo.